Música Leña del árbol caído Háganlas que me mintieron Aquellas que cuando tuve gozaban mis tiempos buenos Ahora ninguna me busca porque no tengo dinero Hay veces que nade el pato A veces ni el agua bebe Un tiempo tuve fortuna Ser pobre a mi no me duele Las que me sigan sin oro De adeveritas me quieren Música Bonito es que te quieran Y que no sientas desprecios No porque tengas fortuna Te vean el signo de pesos Y cuando ya no la tengas Que te abandonen por eso Música El árbol ya se cayó La fuente donde gozaban Música Seguro la recupero Pasando la racha mala Y no me vuelvo a fijar En gentes interesadas Música Leña del árbol caído Hacen de los que se dejan No dejes que te domine La pena ni la tristeza Siempre hay que andar adelante Si te rebasan te dejan Música Música Música